bienvenidos campeones y campeonas a este nuevo y poderoso vídeo ya saben que se pueden suscribirse la primera vez que pasan por este canal dejar su like y su comentario para participar en los diferentes sorteos unirse al grupo de facebook y telegram en el cual voy a estar compartiendo lo que son a iros y puedes ganar desde un dólar hasta 100 dólares gratis y para esta oportunidad vamos con una que nos va a dar 10 dólares gratis por registrarnos y nos va a regalar muchos nos podemos hacer hasta 10 dólares al día entonces vamos a hablar acerca de la página se llama coin payments es un monedero entonces yo aquí tengo la icon y dogecoin quiero mostrarles ustedes cómo les van a enviar su enlace de referido a las personas que vayan a inventar se van a ir aquí a la parte donde dice cuentas herramientas de afiliado y en esta parte va a encontrar los enlaces y tal vez se posee páginas web blog puede pegar también este esa imagen para que le aparezca y cuando las personas dan clic pues obviamente van a ser sus referidos entonces copian y pegan este enlace lo envían por whatsapp telegram facebook a las personas solamente por registrarse y van a ganar lo que son 10 dólares al día o más todo depende del trabajo que nosotros hagamos para registrarse es muy fácil muy sencillo solamente tienen que ir al enlace que está abajo se los voy a dejar abajo y les va a aparecer esta página y van a ir a la parte de arriba donde dice registrarse listo cuando ustedes se registran es muy fácil nombre de usuario su correo confirma correo una contraseña que recomiendo que en los diferentes sitios de internet se maneje contraseñas diferentes coloque aquí lo que sería la zona horaria si quiere recibir notificaciones acepta términos y lo que va a hacer es llenar el captcha y se registra por hacer este proceso usted ya acaba de ganarse 10 dólares totalmente gratis pero queremos quiero hablarles más acerca de la página que tan confiable es cuánto tiempo lleva en línea y es que este monedero lleva mucho tiempo en línea para ello vamos a ir a mi historial de transacciones vamos a ir historial de retiros retiros voy a mostrarle mis retiros desde el 3 del 26 del 2017 o sea hace más de un año yo tengo una cuenta ventaja en coin payments volvamos aquí atrás y vamos a ir donde dice historial de depósitos y depósitos tengo muchos en muchas fechas desde el 26 de marzo mayo junio julio así mismo he completado depositando la icon dogecoin bitcoin porque también lo que me gusta de este monedero es que tiene unas comisiones de retiro muy bajas versus otras entonces me ha parecido muy buena y pues por eso hace más de un año estoy en esta página y quiero comentarles que esta promoción tienen que aprovecharla lo más pronto posible porque aquí en el blog de coin payments nos dice que esas 100 monedas no las van a estar regalando hasta el 1 de agosto del 2018 así que si es antes del 1 de agosto y estás viendo ese vídeo todavía alcanza a ganarse estos 10 dólares gratis y hacerlo diario ya les enseño cómo hice la estrategia y ya llevo dos días haciéndola y lo que les quiero mostrar aquí es lo siguiente que es nos manda esta página que es el sitio oficial de cps coin nos dice vamos aquí al inicio lo estaba leyendo nos dice que hasta el primero de agosto vamos a tener esa promoción así que aprovechemos la porque esto será una moneda que tendrá mucho uso pues dado que este este exchange lo que hace es es aliarse con otras empresas y esto va a crecer de manera exponencial porque como lo dice acá nos da 100 monedas cps gratis estimado por un valor de 10 euros entonces si usted invita a una persona se va a ganar 25 monedas adicionales ok entonces cómo vamos a hacer cuando usted invita a cuatro personas cuatro por 25 nos da 100 monedas lo que es equivalente a 10 euros o para mi mejor término vamos a manejarlo en dólares va a ganar usted 10 dólares solamente con invertir a cuatro personas al día se puede hacer claro que si usted puede invitar a su primo a su amigo al del colegio al de la universidad al que usted ha empezado hablando al mundo de las criptomonedas se le puede decir vea es que solamente regístrese acá y lo voy a ir enseñando y por usted registrarse pues tiene 10 dólares mi recomendación es que no creen multicuentas crees son multicuentas muchas cuentas con una ip falsas no cree cuentas verdaderas desde un celular con datos la de su papá la de su primo y recuerde que todo celular android o iphone debe tener un correo así mismo se registra solamente tiene que hacer lo que es correo en nombre de usuario contraseña y ya por eso usted estará ganando 10 dólares y por cada vez que invite a cuatro personas serán 10 dólares al día ya me llevo 32 dólares lo que quiere decir que llevo dos días y lo que voy a seguir haciendo es invitando personas y le recomiendo que se una el grupo de facebook y telegram porque voy a estar pasando airdrops o token así que son gratuitos para que usted pueda ver cómo es posible tener dinero de internet totalmente gratis y también de inversión así que muchos éxitos y nos vemos en el próximo vídeo no olvide dejar su comentario para participar en el sorteo semanal una feliz semana y que dios les bendiga